y hola que tal chicos hoy les traigo el mod menú un nuevo mod menú actualizar la última versión que está súper bueno es un buen mod menús es uno nuevo y les recuerdo que el enlace está en la descripción para que ustedes puedan ir a descargarlo y este mod está súper chateado se llama black chat y tiene muchas buenas opciones y están funcionando todas al 100% como ven aquí estoy usando la opción de trapas a las paredes y si funcionan y chicos les recuerdo que tenemos grupo de whatsapp pueden ponerse en el grupo de whatsapp en la descripción y pueden hacerse miembros del canal para jugar con las partidas y es muy exclusivos vale chicos estamos jugando probando el mod menú y no sé cómo se llama el juego ya me olvidé pero aquí tenemos la teletransportación que me parece que es alto de conejo pero se equivocaron tenemos múltiples saltos como bien podemos saltar varias veces y vamos a elevarnos hasta arriba tenemos por aquí la opción de superman para volar y la verdad es por bueno este más menú y vale chicos como ven ahí volamos y si funciona al cien por ciento este más menú pero aquí tenemos escapar de la prisión un limit de estamina de esos no sé el juego se debe usar tenemos para bloquear la cámara y como ven si funciona tenemos por aquí la super velocidad como ven ahí podemos movernos súper veloz y si está funcionando y pues nada chicos eso sería todo lo que hizo este vídeo no olviden dejar su like suscribirse y compartir el enlace está en la descripción y abajo del enlace también está el vídeo de cómo encargar el martín yo soy tim y nos vemos hasta la próxima chao chao con un saludo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!